El director de la coalición de organizaciones no gubernamentales en lucha contra la VIH-SIDA, Coalición ONG-SIDA, Ángel Darío García, pidió al gobierno una real inclusión social para las personas con VIH, haciendo los beneficiarios de los programas sociales del Estado. Ya por entender que es frustrante ver que el 90% de esta población vive en condiciones de pobreza extrema. Continúa con la programación de Aquí te ve, Canal 16, y espera nuestro próximo premio informativo.